La furia disecan mis huesos, tendones, articulaciones fundes La fuga de ideas confunde y me somete al más terrible ataque de pánico Vena existencial asoma, presa de incertidumbre en el hombre Agua sucia, los domesticos, zarpan, sube, velas, parten Su iconoclasta actitud saco, zarpa, exume, incorrupto, corpus Y a los traumas de la infancia le di un globo lleno de helio y flotan Fletan de pensamientos, navíos que enriquecen como el compost Para su confort aplican camfor en sus sentimientos de culpa Me fui, extraje la pulpa del momento y les escupí la pipa en la cara Esculpí en mampostería barroca, soy filia, soy fobia jovial Jaguar, que aguas a jugar sobre la superficie del agua Como un nenúfar, archivo en buffer, buffet libre y tiene caviar Que hay vías infinitas en Gaia, en fin, hitos, Gaia, gritos, Gaia, gritos, Gaia Traernos algo fresco, los remordimientos internos Aranca hasta la flor más bella se convierta en una gran montaña del estierco Cuando tales es tu rol de desplazado a otro planeta Estado mental muta, mucho antes de la aventura Espectros del pasado entre rotundas demostraciones de poder Calles que tejen trenzando las estelas de los momentos del ayer Se ven, se van, experiencias de la genocot vital Proceder, activo el sistema nervioso, el sobresiente Cólera que transforma nuestros menos desde el interior Mediante el frío y el calor latente En reacciones endotérmicas, ondas Milimétricamente encajadas como moléculas de cerámica Acomodándose en el tiempo con que cuenta En los huecos que le dejan Transformando los estímulos externos en partidas lejos En busca de más, más, material primigenio Sensación del estoy vivo Subo a la montaña y díselo Bien alto, bien alto a los árboles Se escapa una parte de mí, no consciente de lo que sentí Saca la lanzadera antes de la partida Se escapa una parte de mí, no consciente de lo que sentí Saca la lanzadera antes de la partida Se escapa una parte de mí, no consciente de lo que sentí Saca la lanzadera antes de la partida Se escapa una parte de mí, no consciente de lo que sentí Saca la lanzadera antes de la partida Quizá nada encaje de aquí pa'lante Se planean auténticas barbaridades lejos Así que... Estate estendo a... Estate estendo a...